bienvenidos estamos aquí hoy en el porsche design tower tenemos la unidad 4305 este apartamento son cuatro cuartos cuatro años y un baño y medio con un garaje de dos carros específicamente para tu carro de lujo tenemos unas vistas de espectáculo aquí en el porsche design tower estamos aquí en el centro de la vida del apartamento la cocina esta cocina exclusivamente si ven tenemos todos los appliances miele tenemos la cafetera el doble oven lo más lo más exclusivo de este apartamento es que el dueño gastó sobre un millón de dólares para hacer todo el diseño de esta cocina pero si pueden ver el detalle tenemos el detalle de carbon fiber como se cuenta en el interior de un porsche y en el este lado está el freezer con lo más importante el tequila en este apartamento tenemos cuatro cuartos cuatro años y medio y tenemos 3500 pies cuadrados de bajo aire en el edificio se encuentran 132 residencias frente al mar aquí podemos encontrar muchas comodidades que se pueden encontrar en un resort o en un hotel de ultra lujo incluyendo una piscina un servicio de concierge 24 horas vale parking restaurante lobby bar servicio en el mar cientos pies de playa privada solamente para los residentes del porsche design cover se puede conducir un vehículo en una plataforma giratoria y apagar el motor y llevar tu carro en un ascensor directamente a tu unidad aquí podemos encontrar muchas comodidades que se pueden encontrar en un resort o en un hotel de ultra lujo incluyendo una piscina un servicio de concierge 24 horas vale parking restaurante lobby bar servicio en el mar 200 pies de playa privada solamente para los residentes del porsche design cover un simulador de formula one racing tú y tus compañeros o tu esposa tus amigos pueden hacer carreras en un simulador de formula one aquí estamos en la parte favorita de esta casa lo más icónico de este building es que tienes una piscina en tu terraza imagínate levantándote en la mañana desayunar con esta vista del mar y después caminar por estos lados coger tres pasos arriba y entrar en tu propia piscina jacuzzi tenemos asientos para 10 personas con espaldar para ver el mar o la mejor parte para ver cuando salga el sol en la mañana tomando tu café aquí en esta piscina aquí en el balcón podemos ver una vista espectacular podemos ver desde south beach miami hacia fort loredale estamos en sonidos de una playa privada con esta vista tenemos la piscina en el centro del apartamento el condo y tenemos la parte favorita mía que es el patio tenemos una mesa para la familia tenemos aquí para poner el prep para hacer el barbecue tenemos el grill tenemos la nevera y tenemos estas ventanas que nos cubren de los elementos por si acaso está lloviendo todavía podemos cocinar y aquí tenemos la ventana hacia la cocina donde nos pueden ver y podemos coordinar y hacer un espectáculo de barbecue para más información sobre este apartamento o cualquier unidad aquí en la celular florida por favor denme una llamada o contacten por el email sería un placer ayudarlos aquí en el sur de la florida a encontrar su apartamento y hacer su sueño una realidad